Te quiero hablar De nuestra historia Aunque tú te vayas Te pido escuchar Te quiero hablar De este sentimiento De mi pensamiento No te marcharás Hoy quiero cantarte Con fuerza y con valor Hoy quiero abrazarte Detalles del corazón Te quiero hablar Tu melodía Eres armonía De mi siempre estás Te quiero hablar En poesía Esa letra mía Te recordará Hoy quiero cantarte Hoy quiero cantarte Con fuerza y con valor Hoy quiero abrazarte Detalles del corazón Hoy quiero cantarte Hoy quiero cantarte Con fuerza y con valor Hoy quiero abrazarte Detalles del corazón Ay, del corazón Del corazón Hoy quiero cantarte Hoy quiero cantarte Yo cantarte Hoy quiero cantarte Gracias por ver el video.